Trens es presentado por New Balance, que te invita este 28 de julio a su carrera 15K. ¡No te la pierdas! Último fin de semana del mes de julio. Con esta edición nos despedimos del mes de la fotografía, en el que conocimos el talento de Jorge Itag, Luciano Salazar y Liz Pinto, jóvenes inspirados por este arte visual. Y para cerrar con broche de oro tenemos a un invitado especial, José Ángel Murillo, un reconocido fotógrafo panameño con una importante e interesante trayectoria. Hoy desde Roselot, una cafetería y pastelería con especialidades chilenas. Te invito a que me acompañes. Esto es Trens. A pesar de que contamos con toda la tecnología para hacer imágenes en color, la fotografía en blanco y negro se sigue utilizando, debido a las cualidades que solo ella ofrece. Conozcamos más sobre este tipo de fotografía. El mundo está lleno de vida y color, así que ¿por qué hacer una foto en blanco y negro? Bueno, principalmente es porque el blanco y negro están más ligados a lo artístico y a lo simple. Simple si tratamos de enfocarnos en lo que capta o lo que intenta captar, por lo que hacer este tipo de fotos es más difícil. Al final busca darle importancia a un elemento en particular, sin distraer. Cuando hacemos fotos a color es fácil captar la atención, ya que siempre hay elementos predominantes. O la mezcla de colores simplemente lleva el ojo a un punto específico, sin que se distraiga con lo demás que esté presente. En otras palabras, nuestro cerebro ya está acostumbrado a ver color. Por lo tanto, una imagen en la que hace falta el mismo realmente debe ser impactante y objetiva para llamar la atención. Lo único que hace falta al tomarla son pequeños trucos, para que el objetivo o personaje principal de la foto resalte entre lo demás. ¿Te atreves a contar tu historia en blanco y negro? Envíanos tu foto favorita en blanco y negro a nuestra cuenta de Twitter, arroba soy trends. Te recuerdo que del 1 al 7 de agosto tienes una cita en el casco antiguo, ya que se celebrará el Festival Internacional de Cortometrajes Haya. ¡No te lo pierdas! Y para aquellos que les encantan los aromas y que sean 100% naturales, les presentaré una opción que de seguro les encantará. Y aquí me encuentro con Hanky y Ramses, que son vendedores de Lush. Cuéntenme sobre cómo llegó a Panamá, un poquito más de la historia. Ok, Lush es una franquicia inglesa que se encarga de ofrecer productos para el cuidado de la piel. Son naturales, libres de elementos químicos, no son probados en animales y son hechos a mano con frutas y vegetales. Nos encargamos de utilizar sintéticos seguros en mínima cantidad para todos nuestros productos. Ok, Lush también vende, además de jabones, vende lo que son barras de masajes, venden productos para el rostro, también vendemos cremas de cuerpo, jabones líquidos, también tenemos productos para el cabello excelentes. Por lo menos los jabones tienen formas así de quesos, ya que fueron inspirados porque Mark Constantine en un viaje a Suiza vio estas grandes tiendas con quesos así enormes y decidió entonces los jabones que tuvieran ese concepto. Y tenemos en diferentes aromas, hay de cítricos, hay dulces, hay de kiwi, hay de menta, hay para todos los gustos realmente. Y ellos, la base es de glicerina vegetal y aceite de coco, que es un antibacterial natural. A mí en lo personal me parecen una excelente opción de regalo y lo mejor es que lo envuelven de una manera especial. Definitivamente Lush es una delicia en aromas. Para más información puedes contactarlos en sus redes sociales, en Twitter e Instagram, Lush Cosmetics y en su Facebook por Lush Panamá. La creación de un nuevo y original diseño puede llegar por accidente, como le pasó al arquitecto Julian Hawks, mientras estaba tratando de averiguar qué parte del zapato le daban al pie la firmeza y protección que merece. Así creó los Mojito Shoes. Veamos más sobre este peculiar diseño. Lo llamó Mojito Shoes ya que su forma se parece a la rodaja en espiral de un limón que vemos usualmente en un Mojito. El prototipo original del zapato Mojito fue posible debido a los materiales con los que se hizo. Fibra de carbono laminado con caucho en el lado inferior y de cuero del lado que toca el pie. La fibra de carbono brinda la fuerza necesaria para soportar el peso de una persona y la elasticidad adecuada para permitir movimiento. La respuesta al diseño fue muy entusiasta, hasta que finalmente se puso en producción, logrando un diseño elegante, sencillo y original. Hoy en día lo podemos encontrar en Belayo. Y por supuesto hay muchos colores para que tengas la opción de elegir tu favorito. Para las amantes de los accesorios y sobre todo de los aretes, Ear Cuffs es la palabra que deben tener en mente y hay una variedad infinita de ellos. Veamos. Un complemento por excelencia de la temporada es el Statement Necklace que vimos en ediciones pasadas, cargado de piedras o cualquier tipo de aplicaciones que dan vida a toda prenda. Sin embargo, esta vez la moda femenina deja a un lado el estilo recargado y chic para dar paso a la rebeldía punk, con el Ear Cuff como accesorio estrella. Lo hemos visto en variados desfiles de reconocidas marcas, como Chanel, Rodarte, Versace y Cloe, en donde celebridades como Diane Kruger y Blake Lively no dudaron en lucir el accesorio favorito de Cara Delevingne. Así es como este tipo de pendiente o Ear Cuff se ha convertido en una de las tendencias disponibles en todo tipo de materiales, oro, plata, cristal, metal, es decir, para cada tipo de gusto. Pero muchos se preguntan, ¿cómo y con qué llevar un Ear Cuff? Para quienes piensan que la joya punk de origen indio egipcio no le queda bien a cualquiera, están totalmente equivocadas, pues va con todo tipo de orejas, solo tienen que seguir las siguientes reglas. Número 1. No hace falta que te perfores la oreja. Lo mejor de estos pendientes es que muchos son a presión. 2. Juega con tu cabello. Si tienes el pelo largo, échatelo a un lado y coloca el original pendiente en la oreja que queda al descubierto. Y si tienes el pelo corto, intenta con un ganchito y gel. Número 3. Nunca te pongas dos Ear Cuffs a la vez. En la otra oreja coloca un arete pequeñito, que vaya a juego con el otro. Por ejemplo, si llevas un Ear Cuff con estrellas, cruces o cadenas, coloca del otro lado una crucecita, una estrellita o un puntito. Número 4. Ojo con los demás accesorios. Si usas un Ear Cuffs demasiado exagerado o llamativo, vigila de cerca con qué lo combinas. Evita usarlos con collares muy grandes o extravagantes. Y por último, el número 5. Me encanta que también se pueden llevar en ocasiones formales, dándole un toque rockero a tu look. Atrévete, se ven excelentes en vestidos negros y ajustados. Y si tú quieres lucir estos aretes, contacta a Rivash Boutique en sus redes sociales, Facebook e Instagram, por su nombre Rivash Panamá. Amica colabora con los mejores diseñadores de moda para crear productos de calidad editorial. Además que cuenta con herramientas que promueven la creatividad. Y si tú quieres alguna de ellas, lo único que tienes que hacer es contactarlos a sus redes sociales, arroba amica guión bajo PA. Ahora pasemos a nuestro primer cambio comercial. Tú no cambies de canal porque enseguida regresamos. Descansa de Hollywood por una semana y aprovecha del cine independiente. Regresa el Festival Internacional de Cortometrajes de Haya, con una selecta lista de películas, incluyendo los ganadores del Oscar de la Academia y Cannes. ¡Nos tomamos el casco antiguo! Te esperamos en el Teatro Anita Villalaz, del 1 al 7 de agosto, con funciones desde las 7 de la noche. Festival Internacional de Cortometrajes de Haya, ¡Vive el cine en corto! Consulta toda la programación del festival en www.festivalhaya.com Regresamos con más. Y les recuerdo que este fin de semana se llevará a cabo la carrera New Balance Excellence 15K Panamá, de 5 y 15 kilómetros. Y para calentar motores, conversaremos con un experto corredor, que nos dará detalles para prepararnos para el evento. Estoy en los estacionamientos de Copa Airlines, el lugar en donde va a empezar la carrera New Balance Excellence 15K. Bueno, aquí estoy con Nicolás García, uno de los corredores del Team New Balance. Primero que todo, cuéntanos, ¿qué es esto de ser parte del Team New Balance? Bien, primeramente dándole las gracias a Dios de ser parte de este maravilloso team desde hace 8 años. Siempre me dan el apoyo incondicional para dar el 100% en cada una de mis competencias. Bien, desde que estoy en tercer año, en los años del 2005, inicio junto a mi papá, que ya tenía dos años en el Team, a ser patrocinado por la New Balance. Ellos me apoyan hasta la fecha en mi desenvolvimiento como atleta y la verdad que no hay excusa para tener buenos resultados con grandes zapatillas y gran tecnología que tiene la marca. ¿Qué le puedes decir a todas las personas que han entrenado y que quieren agarrar esta carrera de New Balance bien, bien, bien en serio? El secreto está en saber correr, hidrátate, descansa de un día, días antes del evento, antes de una carrera de 15 kilómetros, calentar por lo menos unos 20 minutos previos. Luego de eso, realizar una serie de estiramientos básicos y realizar repeticiones cortas de velocidad para aumentar el ritmo cardíaco. Y diviértete, que es lo principal. Muchísimas gracias, Nicolás. Estoy seguro que has motivado a bastantes personas a formar parte de la carrera New Balance Excellent 15K Panamá, una carrera en la cual tú tienes que formar parte. Ha trabajado como corresponsal de un sinfín de agencias de prensa internacionales, dedicado a la fotografía editorial, publicitaria, corporativa y de periodismo. En fin, con más de 30 años en el mundo fotográfico. Hoy José Ángel Murillo, nacido en la provincia de Colón, nos habla sobre su pasión por el arte visual. No tiene el muñeco y el paquete, yo tengo. El clac, como los antiguos dicen, el clac. Tú que me miras, yo nunca te he mentido. Soy José Ángel Murillo, con un par de décadas, poquito más de un par de décadas. En lo que es la fotografía, simplemente una persona que ama lo que hace y tiene la suerte de vivir de eso que ama. Pasión. Más bien era curiosidad, inicialmente te puedo decir. Curiosidad simplemente de un aparato llamado cámara que podía captar tantas cosas. No voy a echar la historia esa. Cuando yo era chiquito tuve una cámara así y mis papás tuvieron cámara. Yo jugaba con las cámaras y eso, pero hasta ahí no me decía más nada. Ya estando en Francia, que entré a un club fotográfico en la ciudad donde estaba y comencé a descubrir que la fotografía era algo más de lo que yo pensaba. Tanto así que me di cuenta que hasta se estudiaba. Y entonces fue donde me cambié de carrera. Ok, señores, aquí estamos ahora mismito, nos encontramos en... Ahora mismo estamos poniendo en práctica lo aprendido con la experiencia que tengan o cursos anteriores. Aquí se trata ahora mismito de un primer plano, un segundo plano y un tercer plano que tienen que registrar. Vienen los muchachos lo que están haciendo y vamos a ver los resultados, que es lo que nos interesa. Chévere. Me he dedicado casi desde siempre a transmitir algo de mi conocimiento, algo, por lo menos. Doy clases de fotografía, últimamente he estado dando unos cursos privados hace como 4 o 5 años. Amo lo que hago, amo lo que hago, me encanta lo que hago. Esta vaina se vive, esta vaina se hace, se vive realmente. Y uno habla como son las cosas y uno dice sus palabras picantitas de vez en cuando. Y yo digo bastante, pero así soy. ¿Qué voy a ser? Yo no voy a ser una persona que no soy. ¿Por qué voy a estar disimulando cosas? Bueno, a veces que por eso saco el corbato y vestirse más o menos. Pretty, pues. Publicaciones. He publicado en todas las revistas principales del planeta, en todos. En los periódicos principales, ahí, no sé, Newsweek, Time, Panimache, National Geographic, Life. No puedo decirles la verdad. En números realmente, soy honesto, no puedo decir, pero son muchas. Hola, mi nombre es Min. Me gusta la fotografía porque es una forma de perpetuar un momento personas y lugares especiales y poder compartirlos. La razón por la cual le tomo las clases con el profesor es porque nos enseñan a los principios de la fotografía. Sí. No puedo estar a 35, tengo que echarlo atrás. No, échate hacia abajo. Hola, mi nombre es Mati. Me gusta la fotografía porque me gusta lo que es catar los momentos, ver las experiencias, compartir con las personas que toma fotos. Y cogí el curso con José Ángel Murillo porque uno como fotógrafo piensa que uno nunca deja de aprender. Por lo cual nunca está mal dejar de coger uno u otro curso y tú desayudas. ¿Qué se llama? ¿Por qué me está persiguiendo? ¿Qué le pasa de loco? El personaje más difícil que he tenido que retratar, si se le puede decir personaje, soy yo mismo. Un otro retrato. ¿Qué lío? Me pasé medio día. Ninguna me gustaba y si es que ese no era yo. Y creo que logré obtener, no creo, no estoy seguro de que logré obtener lo que quería. La esencia del personaje, no amé. Yo mismo. Yo creo que le pidiera a ustedes, muchachos, muchachas, jóvenes, más viejos, lean un poquito, lean un poquito, lean un poquito de arte, lean un poquito de composición, lean pintores, lean los grandes fotógrafos. Un 25%, un 20% del tiempo que están utilizando es jugando con Photoshop. Y yo utilizo Photoshop. Todos tenemos que utilizar Photoshop. Sí, pero no exageren. O son fotógrafos, son pintores, o tibujantes. Entonces, les recomiendo, por favor, lean un poquito, lean un poquito, investiguen un poquitito de lo que es fotografía. Estamos en media sesión, media, no, casi terminando realmente lo que es el fotografía 2. Ahora estamos en la sección de lo que es técnica de barrido. Estamos probando y ya luego vamos a seguir ya la parte de exposiciones largas. Y bueno, si quieren ver un poquito más, váyanse a Facebook y vayan a ver los resultados de esto. Y bueno, los espero en la próxima y cuídense. Chao. Se acerca el evento de moda más importante en la región. Y Physical Modelos, agencia productora, quiere invitarte a hacer un casting para que participes en los desfiles de los prestigiosos diseñadores que se harán cita en esta semana. Y hoy te daré algunos tips para que seas seleccionada. Y como yo no mido 1,80, no soy la más indicada para aconsejarla. Así que vine a Physical, agencia de modelos, en búsqueda de una experta que me ayude con los tips. Me encuentro con Astrid, una de las productoras de Fashion Week. Cuéntame, ¿qué le recomiendas a las chicas que quieren participar en los desfiles, no? Bueno, la oportunidad es para las chicas y los chicos. Ahora los dos. Bueno, lo primero que les puedo decir es que deben de tener una actitud positiva y seguridad ante todo. Tenemos muchas chicas que pueden reunir el requisito de la estatura del 1,74 en las mujeres el mínimo o el 1,82 en los hombres. Pero si llegan al casting donde hay más de 100 talentos aplicando, puedes diluirte si no tienes esa actitud o esa seguridad en ti. Entre las cosas básicas que debe tener todo modelo es un composite o un compocard que se hace a través de una sesión de fotografía con un fotógrafo profesional. Se escogen tres o cuatro fotos y se les hace la tarjeta. Tener una buena alimentación, es básico en la vida de una modelo, cuidar su piel, tomar mucha agua. Importante, un maquillaje sencillo porque lo que se está buscando es esa belleza natural. Yo les recomendaría a todas, si son altas y flacas, vénganse con sus camisetas, sus leggings negros, tacones, una cola aquí tipo Kardashian y aquí está el casting. Los castings son de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 9 a 12. Y para concluir, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página web, Twitter, Instagram y Facebook, fashionweekpanama.com. Es momento de cumplir con nuestro segundo cambio comercial, pero antes te recuerdo que si estás en busca de looks llamativos como el que llevo el día de hoy, tienes que pasar por Ego Club, ubicado en calle 50 frente al McDonald's. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Y para aquellos que están cansados de la rutina del gimnasio, tienen que practicar CrossFit, un entrenamiento total del cuerpo, basado en los métodos que utilizaban las fuerzas militares. Y yo tuve la oportunidad de practicarlo. Estoy en StrongPack CrossFit Costa del Este para conocer más sobre este entrenamiento. Y ella es May, una experta en el tema. A ver, cuéntame. Ok, CrossFit son puros entrenamientos naturales y funcionales. Nosotros realizamos nuestras rutinas en base a tres modalidades de ejercicio, que son gimnasia, cardio y peso. La importancia de esto es, a diferencia de un gimnasio convencional, nosotros no trabajamos conjunto de músculos aislados, sino grupo de músculos. Y aquí trabajamos todo a alta intensidad. Te saco de tu nivel confortable. La diferencia de esto con rutinas normales o no, es que lo que antes me tomaba a mí una hora de hacer ejercicios en el gimnasio, ahora lo estamos haciendo todo en 20-25 minutos. En el día de hoy, ejercicios básicos para el primer día de CrossFit. Vamos a enseñarle a Andrea qué son los squats, cómo hacemos un buen squat, tiros de bola o wall shots o wall balls. Y vamos a remar un poquito para meterle un poquito de intensidad y cardio. Andrea está ganando cinco en los ejercicios de hoy. Muy bien. Lo que acabamos de ver son los ejercicios básicos. Vimos como un preview de los basic movements que nosotros hacemos el primer día de ingreso. Y para aquellas personas que aún no han experimentado el CrossFit y quieren iniciar, ¿dónde te pueden contactar? Ok, nosotros estamos ubicados en Costa del Este, detrás de la Arrocha, justamente la calle del 99 atrás. También nuestro teléfono, me pueden escribir a mí, a meidenis21.hotmail.com. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. O pueden pasar por aquí, adquirir información. Estamos abiertos de 5 y media de la mañana a 11. Y en las tardes de 4 y media a 7 y 45. La vida social en nuestra ciudad no descansa. Cada semana asistimos a eventos, lanzamientos y conferencias de prensa. Veamos los más recientes. Me encuentro en la Alianza Francesa, disfrutando de la exposición fotográfica Colón en Instantes, en donde muchos artistas expresaron sus sentimientos. Veamos. Me encuentro con Ana Benjamín, una de las participantes de la exposición. ¿Qué consideras tú que es fundamental en el arte de la fotografía? Bueno, el profesor René Martínez nos dijo que lo principal es el sentimiento, la emoción. A partir de allí, luego un poco de ojo y por supuesto la técnica. José Miguel Girón es otro de los participantes de esta exposición. ¿Qué buscabas al capturar tus fotografías? Bueno, en realidad fue una búsqueda bastante sin saber qué buscábamos. Era ver qué veíamos, era conocer la ciudad en realidad. Pues buscábamos darle vida a esas paredes oscuras, a esas paredes sin color. Y el color, lógicamente, lo da la gente. Me encuentro con Miguel Narbona, que es otro de los participantes. He visto tus fotos y veo que te has enfocado más en los escenarios que en las personas, a diferencia de los otros. Bueno, la verdad es que cuando salgo a tomar fotos, me siento un poquito como intimidado de la gente. Y me da pena como decirle a la gente, oye, te voy a tomar una foto o dame permiso o algo así. Entonces me enfoco un poquito más en los escenarios, en la arquitectura y en algunas escenas así, de un poquito más lejos de la gente. Esto fue todo lo que sucedió en la exposición Colón en Instantes. Una manera diferente de expresar sentimientos y el amor por el arte de la fotografía. Me encuentro con Mariel García, directora del Festival de Cortometrajes Haya, quien me dará todos los detalles de lo que sucederá del 1 al 7 de agosto. Claro que sí, Andrea, gracias. Saludos a todas las personas que están viendo Trends. Pues nada, el Festival de Cortometrajes de Haya regresa en esta oportunidad. Vamos a tener pues siete días de funciones en el casco antiguo. Estamos súper felices porque la programación de verdad está muy buena. Tanto los cortometrajes nacionales que están compitiendo como todos los extranjeros y pues también lo que es la muestra fuera de concurso que incluye títulos de los cortos ganadores del Oscar de la Academia, de Canes, de los premios Goya, que son de los certámenes más importantes de lo que es el mundo del cine. Y pues todo eso lo vas a poder ver del 1 al 7 de agosto. Ya lo sabes, tienes una cita del 1 al 7 de agosto en el Teatro Anita Villalas Casco Antiguo. ¡No te lo pierdas! Tenemos el mejor party del año, Life in Color. Definitivamente un lugar en donde todo el mundo va a salir con una sonrisa en la cara y con muchos colores en el cuerpo. Y Trent está para cubrirlo. Cuéntanos, ¿qué es lo que esperas de Life in Color? Mucha pintura, mucha electrónica, full diversión. Que esté pasadísimo y mucha party. Demasiada pintura. Demasiada pintura. Lo único que quiero y diversión total. Bueno, que tienen demasiada pintura y que la pasemos súper, súper cool. Mucha pintura. Un súper party que te he pasado. ¡Space Night! Un saludo para NFTV. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Me encuentro en la apertura de Aeropostal. Tienda que ofrece tanto a chicas como a chicos lo último en tendencias de moda. Vamos a ver todo lo que sucedió en este evento. Bueno, lo que puedes esperar es mucha moda. Esta es la primera tienda que estamos habiendo en el mercado de Panamá. Y no solamente es la primera de Panamá, sino la primera de Latinoamérica. No dejen de pasar. Lo que van a ver seguramente les va a gustar mucho. Y es imposible que salgan de aquí sin una prenda. Sin duda alguna. Quiero que conozcas más sobre la cafetería y pastelería Roselot Gourmet. Para que te tomes un break y te escapes cualquier día de la semana. Y disfrutes de todo lo que tienen para ti. Me encuentro con Patricia Roselot, la chef. ¿Me puedes contar más sobre el concepto de esta pastelería-cafetería? Bueno, nosotros somos pastelería y sacamos un nuevo concepto que son los almuerzos. Tenemos una variedad enorme de comidas exquisitas. Todas las especialidades chilenas. Tenemos las empanadas, toda la pastelería chilena. Tenemos muchos platos de variedades de pastas, lasañas. ¿De cuánto están aquí en Panamá? Siete años, ocho años ya. Y este local es nuevo. Con el nuevo concepto de almuerzos y cena y de comida para llevar. Y para todos aquellos que aún no han visitado Roselot, invítalos Patricia. Bueno, pueden venir a nuestro local de San Francisco, calle 67. Nuestro teléfono es el 270-0570. Por cualquier consulta, aquí estamos encantados de recibirlos y vienen a probar nuestros nuevos sabores. Y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que pueden volver a ver cualquiera de nuestras ediciones en nuestro canal de YouTube. Y además seguirnos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Bajo el mismo nombre, soy Trenz. Yo soy Andrea Vázquez y nos vemos la próxima semana. New Balance presentó este programa que te invita este 28 de julio a su carrera 15K. ¡No te la pierdas! Pero no sé si te invita el número 6 de julio. Pero no sé si te invita el número 6 de julio a su carrera 15K. ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas! No te la pierdas! ¡No te la pierdas! Gracias por ver el video.